Entrando a la atmósfera de Trantorto A medida que entramos a la atmósfera, recibimos otro impacto visual que porque nuestras pantallas de visión se llenan en llamas y explotan en un centellante y brillante explosión de color, lo que va de intenso blanco hasta brillantes amarillos, opalescentes rosas y pasteles, todo lo cual parece engolfado en colores cálidos y suavemente incandescentes de irredeceante blanco ahumado. Esta vista imponente, hermosa, nos priva del aliento y hacemos pausa por un momento para mirar el siempre cambiante caleidoscopio de color que se resuelve y danza a través de todo el cielo a nuestro alrededor. Estos fenómenos de la atmósfera de Trantorto han sido la atracción turística por cerca de un trillón y trillones de años, y billones sobre billones de visitantes han estado asombrados y transfigurados por la siempre cambiante belleza de color que florece cerca de cualquier nave cuando ella penetra la atmósfera de este hermoso planeta. Siempre que la entrada se haga en el lado de día del planeta. Este efecto espectacular es producido por una combinación de fuerzas peculiares eléctricas, magnéticas y de gravedad sobre los gases nobles y raros que esta atmósfera contiene, cuando se encuentran con las energías contenidas en los campos de fuerza de nuestra nave. Ahora, ahora descenderemos y nuestra nave se acerca a una de las áreas de aterrizaje sobre la superficie del planeta. El crepúsculo está cerca y el cielo se torna en matices de indicios de crisis acumulado. A lo largo de un foso aterrizaje se yergue la torre de guía que traerá a nuestra nave al alineamiento correcto con una apertura en la superficie del planeta. Aterrizando en el aeropuerto La vista ahora se cambia a aquella de nuestra nave a medida que ella se acerca al sitio de aterrizaje. Un ascensor de plataforma es la base de nuestro aterrizaje y gradualmente bajará a nuestra nave por debajo de la superficie del planeta a su subterráneo, diremos área de parqueo. Recibimos ahora una vista cercana de nuestra nave como ella gradualmente desciende para un aterrizaje. Nada en la escena indica un bullicio de actividad que en breve encontraremos cuando abandonamos nuestra nave. Nuestra nave está ahora en forma segura anidada sobre la plataforma del ascensor de aterrizaje y está gradualmente bajando a su área subterránea de amarre. Descenderemos al tercer nivel y notaremos las paredes que nos rodean. Nuestra nave ha alcanzado ahora el nivel en donde será flotada de su plataforma y tomada a los atracaderos de las naves que llegan en donde desembarcaremos para entrar en la ciudad de Trantor. A medida que dejamos la nave somos tomados a la entrada del terminal de llegada. Un pasillo y puerta que nos confronta ahora, como pasamos a través de la entrada, una gran ventana panorámica nos muestra el área principal de pasajeros que yace ante nosotros. De nuevo, los ascensores que son acerca de las fuerzas nos llevan al terminal principal para pasajeros arribando o para visitantes. Esta terminal es de tremendo tamaño. El techo, como lo contemplamos alrededor, se pierde casi en las alturas sobre nosotros. Los avisos direccionales flotan en medio aire e indican la vía al transporte que nos llevará a todos los diferentes puntos de la ciudad principal. Se nos ha emitido un pase y hemos recibido indicaciones para llegar al distrito central del planeta, al cual llegaremos mediante transporte terrestre. El boleto que se nos emitió encandece con la luz a medida que caminamos hacia las unidades de transporte. Continuará encandeciendo mientras que sigamos los rayos de luz del correcto color que entrecruzan el piso de este terminal y que nos dirigen hacia el correcto transporte. Si nos desviamos de nuestro curso o perdiéramos nuestro camino, solo tenemos que mirar para buscar el rayo recto de color codificado mismo como nuestro boleto y retornar a él en el piso. El boleto entonces se encandecerá más brillante cuando lo encontremos y más brillante aún cuando empecemos a lo largo del rayo en la correcta dirección. Si nos rotamos a la vía incorrecta, el ticket no encandecerá en lo absoluto. Automáticamente entonces debemos proceder a la dirección correcta. Dentro de la ciudad de Trántor Pronto arribamos a nuestro destino y cuando nos bajamos de nuestro transportador, vemos los muchos niveles de tinieblas, los muchos niveles de tiendas, terrazas y gentes, quienes están también ocupadas con los varios recados o actividad. Estamos localizando ahora en el primer nivel y adelante nosotros se prolonga hasta lo que los ojos pueden ver, las avenidas y acerca de esta parte de la ciudad, abajo, por una considerable profundidad, se extienden otros niveles, tiendas, oficinas y centros de atención. Esto, de nuevo, es la ciudad de Trántor, o al menos una pequeña área de ella. Nótese los paseos, la gente, la arquitectura, del nivel en donde estamos y nótese en particular el área de los niveles abajo de nosotros. Nuestra caminata ahora nos toma a uno de los ejes de elevación vertical que conducen en ambas direcciones hacia arriba o abajo. Arriba de nosotros están las áreas administrativas de la confederación, los cuarteles generales de la Cruz Solar y muchos más. Abajo de nosotros, en muchos niveles, están las oficinas, centros comerciales, laboratorios, talleres y 10.000 otras actividades que ocupan el MAN. Salimos ahora en una de las aceras que cruzan a este eje vertical. Podemos contemplar arriba y abajo de nuestro nivel presente. Los niveles de arriba están todos sobre la superficie del planeta y están contenidos dentro de las grandes estructuras de la superficie o edificios que notamos antes. Palabras finales Mis hermanos y hermanas, hemos viajado cientos de los que ustedes describen como años luz en nuestra jornada a este mundo. Es también verdad que les trajimos a través de las partes más coloridas de nuestra jornada a través de los varios racimos de estrellas y nebulosas para que así ustedes puedan ganar una apreciación de algo de la belleza, de lo que ustedes llaman espacio y experimentar algo de las vistas impresionantes que se pueden ver. Normalmente, si no hubiera yo estado tan interesado en traerles en esta ruta escénica, como dirían ustedes, nos hubiéramos desviado de todas las interesantes vistas en la ruta y viajando alrededor por el lado de atrás de la nebulosa trífica, sin molestarnos por irnos a través de ella. Confío, me perdonarán mi anhelo personal por tomarlos por la colorida y lenta vía. Si hubiéramos ido por la otra forma, hubiéramos perdido todas las vistas hermosas y yo no hubiera tenido el gozo de usar mis habilidades descriptivas. En corto, hubiera sido un viaje muy rutinario y algo aburrido. Hoy día, sólo aquellos de nosotros, quienes somos verdaderos sentimentales o poetas, hacen esta jornada a través de la trífica. Confío que ustedes me permitirán el placer que he derivado. Mis hermanos y hermanas, oh hijos de la luz, es tiempo que ahora que debamos retornar a su planeta, la tierra, y el viaje de regreso será rápido y más directo. Ha sido de nuevo mi gran privilegio haber compartido su luz y su muy gracia de compañía. Entiendo que un viaje a mi planeta hogar está programado para ustedes en un futuro cercano. Debo recordar ver que el lugar se ha puesto en forma pulcra y ordenada para su visita inmediatamente. Ha sido mi gran privilegio conducirlos y escoltarlos en este pequeño tour, en la luz de nuestro Radiante Uno. Departo ahora, Adonai, oh hijos de la luz, yo soy Aton Adonai. Adonai, oh hijos de la luz, yo soy Atonai.